Se me olvidaba, sé que estoy poniendo esto al comienzo del vídeo, pero se me olvidaba después de grabar. Esta tarde, hoy viernes, a partir de las 5 de la tarde, vamos a probar el modo online de F1.23 en Twitch. Pasaos. Vaya desastre. Nada más se publique esto, vamos a estar empezando directo probándolo online. A ver si mola. Te estoy viendo, estás poniendo cara extraña, te estoy viendo, estás... ¿Cómo que Breaking Point? ¿Esto es lo más importante de lo que hablar? Pues sí, muy buenas. Bienvenidos a un análisis del modo Breaking Point 2 de F1.23. Hablamos, el primer día, del manejo del juego, después de la IA, hoy toca análisis del Breaking Point 2, que ya nos hemos terminado en directo en Twitch. Va a haber, evidentemente, spoilers, voy a evitar cosas muy grandes, pero lógicamente hay cosas que vamos a destripar para explicar lo que me ha gustado y lo que no me ha gustado, que en general no me ha gustado, pero bueno, así que eso, si quieres jugarlo, lo suyo sería, primero me juego el modo Breaking Point y después, si te apetece, ves este vídeo. Bien, bien, bien. Y eso, entiendo que te pueda parecer extraño que hable de esto, pero más extraño es... que haya gente que no compren Instant Gaming sus juegos. Es que no tiene ningún tipo de sentido. A mí no me mires. Hay gente que aún no usa Instant Gaming para comprar sus juegos de PC y consola, incluyendo, por supuesto, F1.23, ya disponible. Link en la descripción. Venga, alío. Bien, lo primero, ¿qué es esto? Breaking Point 2 es la secuela directa del Breaking Point del F1 2021, un modo historia que esta vez nos pone en la piel de un nuevo equipo de Fórmula 1 llamado Conner Sport, pero que nos rescata varias caras conocidas que vimos ya hace dos años. Este modo cuenta con escenas pregrabadas, pequeñas decisiones que podemos tomar eligiendo una u otra opción y, por supuesto, gameplay con objetivos concretos cuando estamos en pista. El desarrollo principal de la historia es lineal, tienes un objetivo principal que cumplir en pista en cada uno de los capítulos y solo si lo haces puedes avanzar al siguiente episodio, aunque este año han introducido una nueva mecánica que hace que tu equipo pueda subir y bajar de nivel de reputación y de rendimiento. Alcanzar ciertos niveles te permite responder cosas distintas en las entrevistas y tomar ciertas decisiones para el equipo, pero esas diferentes ramas no afectan directamente al desarrollo de la historia de ninguna forma. Tan solo harán que los tweets en este Twitter fake sean diferentes, modifican algunas llamadas telefónicas que recibes y en ocasiones te permiten cambiar un objetivo secundario que tienes en pista. Este año han hecho un batiburrillo de personajes jugables que me cuesta bastante entender. Ya no eres un personaje, ahora eres un equipo entero y manejas diferentes pilotos y jefes de forma aparentemente aleatoria. El problema que trae esto es que en ningún momento te meten en el papel de alguien porque la situación del equipo está lejos de ser tranquila y las divisiones y confrontamientos que hay hacen que no tenga ningún tipo de sentido cómo cambiar la cosa de un capítulo a otro. Es como si en un juego de guerra estás continuamente cambiando entre dos ejércitos completamente enfrentados. No hay uno bueno y uno malo con el que poder identificarse y no, no es cuestión de que te dejen a ti esa elección porque lógicamente cada personaje dentro del equipo, cada personaje que tú manejas quiere lo mejor para él, para ese personaje, aunque vaya en contra de los demás del equipo y estás obligado sí o sí a hacer lo que te piden si quieres avanzar. Menos un personaje que tiene una evolución coherente y sorprendente, todos los demás son completamente planos y parecen no vivir en el mundo real. La historia en general es muy simple pero bueno, efectiva. Nuestro equipo que es nuevo, está pasando problemas económicos y necesitamos un puesto mínimo en el campeonato para que al final esa persona que está poniendo dinero en el equipo lo siga haciendo para siguientes temporadas. No existen clasificaciones ni puntos, la historia lleva siempre como imaginaréis a que todo se juegue en la última carrera pero al menos desde ese punto de vista pues todo tiene más o menos sentido. Lo que no tiene sentido es que de nuevo todos los miembros del equipo menos uno son unos completos imbéciles porque todos los del equipo menos uno van descaradamente en contra del personaje que pone el dinero o dicho de otra forma, del personaje que hace que ese equipo exista. No sé si es intencional o no, pero el juego intenta poner a dicho personaje como una figura negativa, como el típico hombre de negocios al que solo le importa el dinero. Cuando cualquiera con medio dedo de frente sabe que sin ese personaje no existe ese equipo, es el único que es literalmente 100% imprescindible. Perdí la cuenta, especialmente de cara al final del juego, de la cantidad de escenas donde las faltas de respeto de todos los del equipo deberían haber acabado con la disolución del equipo. No creo que haya ser humano en la tierra, mucho menos un hombre de negocio con pasta, con la paciencia que tiene el jefazo para no mandar a todos a tomar por saco. Bien, pasando al gameplay puro y duro. Este modo cuenta con tres niveles de dificultad. Fácil, medio y difícil, e incluso en el más alto es bastante asequible. La IA está muy lejos de ser competitiva, tal como en un episodio del de Singapur, donde parece que hay algo completamente distinto, y es que hay un pico de dificultad inexplicable, sinceramente, que yo no pude entender. Lo demás es bastante sencillote, incluso para alguien como yo, que a este juego no se le da muy bien. Por lo general, no considero que este modo requiera de ocho reintentos, ni una hora de entrenamiento para pasar al siguiente capítulo, pero sí que es cierto que jugadores que sean mínimamente competentes van a encontrar cero reto, incluso en el máximo nivel de dificultad, aunque esto, desde luego, no me parece necesariamente un problema. Todos los objetivos, tanto principales como secundarios, pasan por lo mismo, y es que estando en pista tampoco puedes pedir milagros. Es un juego de Fórmula 1, tienes que acabar en X posición, tienes que adelantar a tal antes de la vuelta a tal, llevas el coche roto, intenta acabar la carrera y cosas del estilo. Si no lo consigues, tienes que reiniciar la prueba. En la mayoría de capítulos, cuando saltas a pista, lo haces en mitad de carrera. Son pruebas normalmente cortas que no suelen llegar a 10 minutos en pista, pero hay incomprensiblemente tres carreras enteras, al 25% pero enteras, que son exactamente lo mismo que si te vas a hacer una carrera rápida con la IA. No cambia absolutamente nada, no hay gilos argumentales, no hay nada en el guión que las distinga de un modo de juego normal, cosa que no puedo entender. ¿Para qué las meten si no vais a hacer nada diferente? No hay nada de guión en esas tres pruebas, simplemente hacer top 5 y ya está, sin pun, no tiene más misterio. Las demás al menos tienen algo diferente, te meten en un punto diferente de la carrera. Ese caso de las carreras completas con cero diferencias respecto a un modo normal ejemplifica bien el gran problema de este Breaking Point 2. Nada cambia en pista, independientemente del objetivo, independientemente de lo que hagas, independientemente de los posibles giros de guión, tú te dedicas a conducir y ya está. Y sí, alguno me dirá, obvio, es un juego de F1, claro que conduces. Sí, pero permitidme un ejemplo que seguramente vais a entender muy bien. Esto es uno de los primeros capítulos donde corremos con un F2 en Thunderbolt y el objetivo es ganar la carrera. Hay que ganar sí o sí. Alcanzar el segundo puesto parece bastante asequible, pero el primero está bastante alejado, hasta que a falta de tres vueltas se le rompe el coche al líder, lo vemos, le pasamos y ya está. Esto está genial, es obviamente guionizado, siempre pasa. Sin embargo, esto es la única vez que lo vemos en todo el juego y lo peor es que le pasa a otro, no a ti. En el primer episodio del juego ocurre algo del estilo. Pero a nosotros, esta vez a nosotros, ¿qué pasa? Que estamos tranquilamente corriendo en pista en Miami con el simple objetivo de acabar la carrera. Esto que estáis viendo aquí no está cortado ni editado en vídeo. Sin venir a cuento, salta una escena donde nuestro coche empieza a sufrir problemas hasta que finalmente acaba por pararse y tenemos que abandonar. ¿Por qué narices esto no nos pasa con nosotros conduciendo el coche? El juego ya tiene implementado roturas de motor, como hemos visto antes. Pues que esto nos pase a nosotros mientras corremos, porque cuando vemos este fundido a negro, esta escena pregrabada, ya sabemos que va a pasar algo. Pierde completamente la gracia del momento en el que dices, joder, ¿qué está pasando? ¿Que esto no corre? ¿El coche no funciona? ¿Qué está corriendo? Aunque al final el resultado sea el mismo, que es abandonar, el impacto es mucho mayor cuando nos pasa a nosotros, porque por muy guionizado que esté con el volante literalmente en las manos, va a dar mucha mejor sensación. Y este caso ocurre varias veces. Con accidentes es más complicado. Por ejemplo, aquí estamos en Monza y tenemos un toque con nuestro compañero. Entiendo que forzar algo así en puro gameplay es casi imposible. Y aquí creo que lo hacen bien porque nos dan el control justo después del golpe, del accidente. Tenemos que llevar el coche roto a boxes, reparar y seguir hasta el final. No es gran cosa, pero al menos es algo. Pero es que eso es igualmente un espejismo. En otro capítulo en Red Bull Ring resulta que se pone a llover y el equipo decide arriesgar con nuestra estrategia para poner neumáticos intermedios muy pronto, bastante antes que los demás. Pero nosotros no lo jugamos y ni siquiera lo vemos. ¿Qué tal si nos das el control dos vueltas antes de esto y por radio nos decís, oye, que igual se pone a llover en breve, nos la jugamos para en boxes y ponemos intermedios. Y lo hacemos nosotros. ¿Qué tal si al menos nos das eso, esa cosa jugable? No directamente ya ponerte en pista con todo ese giro argumental ya hecho, que nosotros no hemos ni visto ni jugado. Idem aquí en Brasil. Sale un safety car. Entramos a cambiar ruedas para arriesgarnos al final. Pero ni lo vemos ni lo hacemos. Nos dan el control cuando se va a relanzar. Cuando todas esas mecánicas de safety car y de las paradas en boxes que ya existen en el juego, podríamos hacer nosotros. Podríamos jugarlas para dar más inversión. Pero sin embargo, nada. Directamente, relanzamiento. Nos ponen que ha habido un safety car y que tenemos ruedas nuevas y a remontar. No sé, me falta algo. Me falta bastante. Ahora estáis viendo GTA Vice City. No me he vuelto loco. Y conducías borracho en una misión y como veis, la visión está muy perjudicada. En hacer spoilers, hay un caso parecido en este Breaking Point 2. Pero es todo una escena. Estamos tranquilamente corriendo como si nada, sin ningún tipo de problemas y ¡zas! Hundido a negro para ver lo que se podía haber aplicado jugablemente, visualmente, que es tener problemas de visión y de oído. Hacerlo cada vez más severo hasta que fuera incontrolable y sí, al final, ya mostrar una escena con el abandono. Porque ese impacto de ¿qué está pasando? Que nosotros más o menos deducimos que está ocurriendo por la historia anterior, pero estaría muy bien que eso ocurriera en pista. Que mientras tú estás manejando el coche con el volante, pasaran esas cosas que después ves en la escena hasta cierto punto. Entiendo que emular accidentes es muy difícil, pero al menos el tema de que se vea peor, se escuche peor, estaría muy bien. Pero sin embargo, me temo que no lo hacen. Bien, rematando con el tema de la propia historia y progreso, no hay tampoco coherencia entre ningún resultado y el progreso en sí. Nos dan, por ejemplo, objetivo de top 5 porque el equipo está fatal, hay que conseguir puntos y acabamos ganando una carrera. Sin embargo, sigue siendo todo un completo desastre y todo el equipo está enfadado y mal. Ahí solo cambian las cosas en el Twitter fake este donde reaccionan de forma más natural a tu resultado en cada prueba, que es básicamente un texto, una frase. Entiendo que obviamente no puedes hacer 10 escenas diferentes para 10 resultados distintos en todos los capítulos, pero al menos tener dos caminos en cada episodio que tenga cierta libertad de resultados no estaría mal. O que haya un hándicap que haga que no puedas mejorar mucho el objetivo que tengas si la historia quiere continuar por ese objetivo, por ese P7 que es un milagro, por ejemplo. Si te piden un P7 y haces un P1 y nada cambia, pues queda un poco extraño. Que cheten a la I a partir del sexto puesto y ya está, al menos así evitarías las patadas en la boca que se lleva la coherencia en la mitad de los capítulos. Y aunque esto no sea Mass Effect, no hubiera estado mal que el último episodio tuvieras una decisión que tomar en pista. Pero me temo que han tirado de final único Disney y hasta que en parte lo entiendo porque con el cachondeo que hay de cambios de personaje al final ya no sabes ni a quién estás manejando la mitad de las veces, pero me hubiera gustado que al menos tuviera algo de gracia extra en la parte final. Las nuevas adiciones respecto al primer Breaking Point no son malas, pero son insuficientes porque no afectan a lo que ocurre en pista. Y no solo es que no se hayan molestado en hacer mecánicas jugables nuevas, como por ejemplo el tema de los problemas de visión o que por ejemplo un rival de la IA en particular sea más agresivo, sino que las mecánicas que ya existen en el juego no están aprovechadas como es debido. No tenemos paradas en boxes que hacer ante una situación extraña de guión. No nos muestran un safety card cuando somos parte importante de eso. Este mensaje en mi chat cuando acabamos este Breaking Point 2 creo que resume esto muy bien. Acabé más contento con el primero hace dos años porque era el primero. Me pareció una distracción curiosa y nos dio un par de tardes de diversión. Este sin embargo, siendo en general quizá algo superior, me ha dejado con peor sabor de boca porque simple y llanamente esperaba algo más. Después del primero esperaba algo más. Esperaba algo más de evolución. Demasiado interés en el tema de las escenas y cero en el gameplay. Y nos queda antes de cerrar una cosa más que ver. Es una pregunta muy general y es ¿tiene sentido esto del modo Breaking Point? Pues para mí sí. Y esto depende de 100% de gustos. Con esto voy a recibir hostias. Pero por mí que se carguen el modo carrera o el modo my team, como se llame, y que esos recursos los inviertan en el modo historia para 2024. Estaría encantado. Sé que soy minoría, pero estaría encantado porque el modo carrera me da exactamente igual y sin embargo el modo historia me atrae, me entretiene. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de gente evidentemente va a pensar lo contrario. Dejar de malgastar el tiempo en el modo historia y esos recursos los invertís en modos carrera, online, lo que sea. Perfectamente lógico y normal. Yo con F1 no lo veo tanto porque no es mi saga desde luego, pero con iRacing me ha pasado especialmente cuando anunciaron el tema de la inteligencia artificial. Yo dije, de hecho hice un vídeo, ¿en serio vais a gastar dinero, gente, recursos en general en desarrollar una IA para iRacing cuando hay tantas cosas más importantes para mí que mejorar en iRacing? Pues sí, lo entiendo perfectamente. Pero a mí eso, el modo carrera me da exactamente igual. Por mí, que desaparezca y que metan todo eso en el modo historia. Estaría encantado. Así que eso, pues depende de cada uno. Y sin más, para mí tiene sentido, pero entiendo perfectamente que tú digas, pues a mí esto me sobra completamente, deja de perder el tiempo. Perfectamente normal. Venga, si os ha gustado esto, un me gusta. ¿Y qué? ¿Qué os parece esto? Hablando de esta historia final, ¿os interesa el modo historia? ¿Queréis verlo de nuevo en F1, 24 o 25? ¿Os da exactamente igual? ¿Os gusta? Pero igualmente decís que lo quiten, que hay cosas más importantes. Comentarios, sed buenos. Adiós. Bye, bye.